Sábado 13 de octubre, cena aniversario del Racing Football Club. Celebra esta institución 71 años de vida. Nosotros nos acercamos a dialogar con el presidente, Mariano Reisenauer, quien nos cuenta en esta nota acerca de la cena y también de las próximas actividades del club relacionadas como siempre con los bailes, la murga y demás. Estamos en octubre, como ya es tradicional, estamos festejando los 71 años del club Racing, teniendo en cuenta que el año pasado fue los festejos tan grandes que festejamos los 70 años y a partir de ahí el socio quería una cena anual con los festejos y el cumpleaños de lo que sea el club. Y bueno, respetando un poquito la tradición, estaríamos festejando con una cena show el día sábado 13 de octubre, 21 a 30 horas, en el club. Bueno, va a haber algunos regalitos sorpresas ahí para pasar un poquitito y compartir la noche. La banda va a ser Big Bang, que son una parejita de Venado Tuerto, Lucas y Andrea, que hacen algo muy lindo, hacen cuarteto, cumbia. Bueno, lo fuimos a ver a Melincué, a actuar, la verdad que hacen un show muy lindo. Bueno, después también para compartir, no va a ser una cena como la que fue el año pasado, pero bueno, va a ser algo más sencillo y para poder compartir con todos los socios del club, los vecinos lo han recasado y todo el pueblo de San José. ¿El menú lo tenemos ya? Sí, el menú es sencillo, es pollo a la parrilla, chorizo, morcilla, ensalada, bebidas, postre, helado, café. ¿Y las tarjetas si se quieren adquirir ya empiezan a venderse de dónde? Ya las tarjetas están a la venta con un costo de 300 pesos, sumamente económico, para que pueda ir todo el pueblo y disfrutar de esto, porque si bien la situación económica es muy complicada, tratamos de estar acorde a la situación. Casi diríamos 300 pesos sin la bebida en la mayoría de los lugares, y acá tenemos todo, y show. Sí, hicimos un esfuerzo importante desde el club, con la comisión, y bueno, decidimos hacer una tarjeta sumamente accesible para que lo puedan disfrutar todo el barrio. ¿Y socios se vienen agregando? Sí, sí, socios se vienen sumando. Queremos recordar que el club tiene una cuota realmente accesible también de 25 pesos por mes, así que bueno, prácticamente tenemos 200 socios hoy en día, pueden haber algunos más tranquilamente, pero bueno, la verdad que estamos muy contentos con eso. Bueno, esa noche también va a estar la reina del Racing Football Club. Sí, también va a estar presente, que nos viene representando en varias fiestas provinciales por ahí, y bueno, asimismo todo, el vecino que nos está ayudando, de lo que sea el barrio, y bueno, queremos compartir lo que era antes que se hacía en el club, era la cena social tradicionalmente. Bueno, nosotros la abrimos un poquitito más, porque por ahí no solamente para los socios también, sino para hacerla abierta. Antes, tranquilamente se hacía, después que terminaban la temporada bailable, era una cena para los socios. Nosotros la abrimos más generalmente, y la trasladamos a lo que sea el cumpleaños del club, de esta manera para compartirla con todo el pueblo. Y tocaste algo que es la parte bailable. Sí. ¿Se viene? Se viene, estamos armando un poquitito todo lo que sea la temporada bailable, muy difícil, Omar, en este momento, la situación económica, creo que las bandas han aumentado, sus costos realmente de traslado. La verdad que no contamos con el mismo presupuesto del año pasado, pero bueno, hay algunas bandas que dentro de todo puede ser totalmente accesible para que tengamos una... ¿Pero estaríamos haciendo temporada bailable? Estaríamos haciendo temporada bailable, como siempre, lo tradicional, todo enero, todo febrero, y la de el 24 y el 31, o una u otra. Claro. Como todos los años. Bueno, entonces, recordamos, todas las tarjetas ya están a la venta. Sí, salieron. A 300 pesos. A 300 pesos, me pueden localizar a mí, o en la sede del club, o a cualquier miembro de la comisión. Así que la pueden adquirir, y bueno, sábado, 13 de octubre, 21 horas, para compartir un poquitito lo que sea los 71 años del club. Dejame agregar una cosita más. Este lunes ha comenzado los ensayos de la comparsa Los Pibes de mi barrio, que pertenecen al Club Racing. Así que, bueno, la verdad que invitar a los chicos que se quieran agregar. Hay muchos chicos que están participando, y bueno, ya empiezan con los ensayos para lo que sea. Los carnavales del año que viene, y bueno, también para actuar un poquitito en la temporada bailable. El esfuerzo de lo que están haciendo los chicos para... No, no hay más. Sí, impresionante. La familia, los vecinos, para que se cosen sus mismos trajes. O sea, una barbaridad. Mucho sacrificio, y bueno, ya arrancaron. Bueno, en todos lados, estamos viendo también las chicas de hockey, también trabajando fuerte. Sí, sí. Se han sumado muchos padres a lo que sea una mini comisión, o colaboradores, digámosle, para algunas actividades, como en el caso de hockey, donde padres fuera del horario laboral, a la noche, van a pintar los arcos, a ayudarnos con el alambrado, bueno, pintura, etcétera, etcétera, etcétera. Y así viene, de a poquito, creciendo el club. Gracias, Mariano. No, muchas gracias a vos. Ahora te proporcionamos información acerca de las farmacias de turno en la región. En la localidad de Arequito, farmacia Gribarelo. En San José de la Esquina, farmacia Bringas. En la vecina localidad de Arteaga, farmacia del Pueblo. Hasta aquí llegamos con el resumen de noticias. Hacemos una pequeña pausa en la información y la retomamos luego a la próxima hora con más resumen de noticias.